Bien, el ejercicio nos dice que en las botellas de un detergente líquido se indica que el contenido es de 12 onzas por botella. En la operación de producción se llenan las botellas uniformemente, de acuerdo con la siguiente función de densidad de probabilidad, que es esta. Bien, acá ya el enunciado nos está diciendo que el llenado de botellas sigue una distribución uniforme, por lo tanto, esta variable aleatoria va a tener distribución uniforme. Esa variable aleatoria es el contenido en onzas, onzas en la unidad de medida de una botella de detergente líquido. Y esta variable aleatoria, que es el llenado de botellas, que refleja el llenado de botellas, tiene distribución uniforme en el intervalo AB. El intervalo AB lo vemos acá, en la función de densidad. ¿Por qué? Porque en el intervalo AB es cuando toma un valor distinto de cero. Es decir, que 11,975 es A y B es 12,100. En ese intervalo toma el valor de 8, y en el resto toma el valor cero. Es decir, la función es igual a cero, pero en este intervalo es igual a 8. Bien. Y nos pide que calculemos la probabilidad de que el contenido de una botella esté entre 12 y 12,05 onzas. O sea, la probabilidad de que la variable aleatoria sea que esté entre 12 y 12,05. O sea, que X sea mayor a 12, mayor o igual a 12, y menor o igual a 0,5. 12,05. 12,05. Bien. Entonces, esta probabilidad la podemos calcular integrando la función de densidad. Otra alternativa es hacer la base. 12 estaría por acá, porque lo que queremos calcular es la probabilidad cuando la variable aleatoria toma el valor 12 y 12,05. Esos valores estarían aproximadamente por acá. Entonces, lo que queremos es toda esta área. Porque la probabilidad es el área bajo la curva. O sea, toda esta sección. Entonces, si usamos la alternativa de base por altura, esto sería igual a la base por la altura. Ahora, ¿a qué es igual la base? Lo que queremos nosotros es la probabilidad entre 11,975 y 12,05. Queremos la probabilidad entre 12 y 12,05. Entonces, lo que vamos a hacer para obtener la base es 12,05. Es decir, el valor hasta acá. La base va a ser igual a 12,05. Pero lo que estaríamos teniendo en cuenta es todos estos valores desde menos infinito hasta 12,05. Entonces, para tener esta sección, lo que vamos a hacer es restarle lo acumulado hasta el 12. O sea, menos 12. Así lo que obtenemos es esto. Es este pedacito. Bueno, ya tenemos la base. Lo tenemos que multiplicar por la altura. La altura, ¿a qué es igual? Teóricamente, esto es igual a 1 sobre b menos a. ¿Qué es la altura? O sea, por lo tanto, la altura es igual a 8. Es este valor que está acá. Y esto nos da el área. Esto es igual a 0,05 y por 8 nos da 0,4. Entonces, por lo tanto, la probabilidad de que el contenido de una botella esté entre 12 y 12,05 es de 0,4. O sea, la probabilidad es igual a 0,4. Bien, el punto b lo que nos pregunta es, ¿cuál es la probabilidad? ¿Cuál es la probabilidad de que el contenido de una botella sea 12,05 onzas o más? Entonces, el punto b lo que nos están pidiendo es la probabilidad de que el contenido de las botellas sea 12 onzas, es decir, igual que 12 onzas o más. O sea, lo que nos están pidiendo es los valores mayores o iguales a 12 onzas. 12,02 onzas. 12,02 estaría por acá. Entonces, esto va a ser mayor o igual a 12,02 onzas. Bien, entonces, esa probabilidad va a ser igual a... Supongamos que acá hay 12,02 onzas. Se va a ser igual a toda esta área. Esta parte no la tenemos en cuenta porque la probabilidad es... O sea, no agrega probabilidad. Toda la probabilidad está acá. Entonces, esto va a ser igual a... Una alternativa es hacer lo mismo. Es hacer... Base por altura. O sea, sería... 12,100. Si queremos la base, esta base, lo que tenemos que hacer es... 12,100 menos 12,2. Así nos da esta partecita, esta base. Entonces, esta sería la base. Y la altura, ¿cuál sería? La altura sería igual a 8 por 8. Entonces, 12,100 menos 12,02 es igual a 0,08. 0,08 por 8 es igual a... Nos da una probabilidad igual a 0,64. O sea, la probabilidad de que el contenido de las botellas tome un valor que sea mayor o igual a 12,02 es igual a 0,64. Bien, y lo que nos pregunta el punto C es que nos dice, nos plantea la cuestión de que en el control de calidad se aceptan que el llenado de la botella sea llenada con más o menos de 0,2 onzas de lo que indica la etiqueta. La etiqueta lo que nos indica es que el contenido se llena con 12 onzas. Entonces nos pregunta que cuál es la probabilidad de que una de las botellas no satisfaga los estándares de calidad. Bien, ¿qué nos están pidiendo acá? Acá nos están planteando la idea de que tenemos que la etiqueta de la botella. Tenemos la botella. Y la etiqueta lo que nos dice es que el contenido de esta botella es de 12 onzas. Y nos dice que el control de calidad acepta que el llenado de la botella sea llenada con más o menos de 0,2 onzas. O sea, la etiqueta lo que nos dice es que esa botella tiene 12 onzas, pero el control de calidad permite que se aceptan, se envían para poder venderse botellas que tengan 12,12 onzas más 0,02 o las que tienen 12 onzas menos 0,02. O sea, las botellas que tienen más o menos de 0,02 de lo que indica la etiqueta. Bien, lo que indica la etiqueta. Y nos pregunta que cuál es la probabilidad de que una de las botellas no satisfaga con los estándares de calidad. O sea, cuando una botella, cuando nosotros, cuando el proceso productivo sale una botella, se considera que cumple con los estándares de calidad si está en este intervalo. O sea, si está en este intervalo no pasa nada. La botella se envía al proceso de comercialización, es decir, se vende. Pero las botellas que no caen en este intervalo, que no tienen este contenido, es decir, botellas que tienen un contenido que está por acá, por ejemplo, o botellas que están por acá, por ejemplo, se consideran que no cumplen con los estándares de calidad. O sea, si cae en esta sección, cumple con los estándares de calidad. Si cae en esta sección, no las cumple. Y nos preguntan que cuál es la probabilidad de que una de las botellas no satisfaga. O sea, cuál es la probabilidad de que una de las botellas tenga, por ejemplo, este contenido o este contenido. En el caso del gráfico sería... Sería, por ejemplo, si la botella cae en D. 12 menos 0,02. Esto es igual a 11,98. Y esto es igual a 12,02. O sea, estos dos decían, 12,02 está, por ejemplo, por acá. Y 12,98, esto es 95, entonces estaría por acá. Próxima. Entonces, estas son las que cumplen con los estándares de calidad. Todas estas que están acá, las botellas que tienen este contenido, cumplen con los estándares de calidad. Las que están por fuera son las que no cumplen con los estándares de calidad. Y esa es la que nos... O sea, la probabilidad de esas botellas son las que nos interesa calcular. Porque nos preguntan que cuál es la probabilidad de que una de esas botellas no satisfaga con los estándares de calidad. Bien, entonces lo que vamos a hacer es una alternativa que es la primera, que es calcular esta área, esta que está acá. Y aplicar la propiedad del complemento y la diferencia es esto que estamos buscando. O sea, vamos a calcular el área verde, pero el área verde no es lo que estamos buscando. Lo que estamos buscando es lo que está por fuera. Entonces vamos a hacer 1 menos el resultado del área verde. Así obtenemos el resultado que queremos. Entonces, vamos a hacer base por altura. ¿A qué es igual esta base? Esta base es igual a 12,02 menos 11,98 por la altura que es igual a 8. Entonces esto es igual a 12,02 menos 11,98. Por 8 nos da 0,32. 0,32 es lo que está en verde, pero eso no nos interesa porque eso cumple con los estándares de calidad. Lo que nos interesa es lo que está por fuera de eso. Entonces, por propiedad del complemento, la probabilidad que estamos buscando es... Podemos expresar de esta forma. No, vamos a aplicar directamente. Vamos a hacer... 1 menos 0,32 igual a 0,68. 0,68 es la probabilidad de que no se cumpla con los estándares de calidad. Entonces, por lo tanto, ¿cuál es la probabilidad de que una de las botellas no se satisfaga con estos estándares de calidad? 0,68. Bien, esta es una alternativa. La otra alternativa sería que debería darnos lo mismo. Lo que vamos a hacer es calcular la base y la altura de cada pedacito. Debería darnos lo mismo. O sea, lo que vamos a hacer es... A que es igual esto, más a que es igual esto. O sea, esta área más esta área. Vamos a hacer la probabilidad de que X sea... Menor o igual a 11,98. Así obtenemos esta zona. Esta que está acá. Que no está marcada con barro. Que es la que nos interesa. Entonces, esto va a ser igual. Aplicando base por altura. Va a ser 11,98 menos este valor. Así nos da esa base. 11,98 menos 11,975 por la altura, que es 8. Eso nos da un valor que es 11,98 menos 11,975 por 8. Nos da 0,04. Bien, encontramos este pedacito. Pero nos falta este pedacito. Que es la probabilidad de que X sea mayor o igual a... A partir de este valor, que es 12,02. Que es cuando no se empieza a cumplir con los estándares de calidad. O sea, esto va a ser igual a... Usando base por altura. 12,02 menos B, que sería 12,100 por la altura, que es 8. Esto es igual... 12,02 menos 12,01. 12,01. 12,01. 12,01. 12,01. 12,02. 12,01. 12,01. Siempre nos tiene que dar positivo. 12,01 menos 12,02. Ahí está. Nos da 0,08 por 8. 0,64. 0,64. Y sumamos estos dos, que sería como la unión. Sería la suma de estos dos. Porque son disjuntos. Es decir, si una botella cae acá, tiene este contenido. No puede tener a su vez este contenido. Entonces lo que aplicamos es el axioma 3 de la probabilidad. El cual nos dice que si sumamos dos eventos, o sea, la unión de dos eventos disjuntos, es la suma de sus probabilidades. 0,04 más 0,64 y nos da 0,68. Entonces, por lo tanto, la probabilidad de que una de las botellas no satisfaga con los estándares de calidad, es de 0,68. Entonces, vamos a liberar la situación entre nosotros y las botellas no disfruta.